La Voz Universal TV Presenta Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este subprograma EDUCA, Análisis, Desarrollo y Humanismo. En este día martes, cuando tenemos cerca de las 16 horas, hemos elegido un tema muy especial junto a un invitado también, al cual hemos denominado lo siguiente. Vamos a hablar sobre diálogos, sobre violencia y transformación de conflictos. Y para este tema tenemos un especialista de mucha trayectoria y muchos años de trabajo y expertis, es el licenciado Rubén Elvis Mendoza Aiza. Y un poquito ya viéndolo ustedes en pantalla, voy a dar lectura a quién es Rubén Mendoza Aiza. Él es mediador y conciliador especializado. Rubén es profesional en ciencias de la comunicación social, con una amplia experiencia y solvencia en el campo de la conciliación y gestión de conflictos. Ha realizado una serie de especializaciones y cursos de capacitación en métodos alternativas de resolución de conflictos, de controversias, técnicas de conciliación, negociación y manejo de conflictos. También ha participado en talleres y congresos nacionales e internacionales, obteniendo una sólida formación en estas áreas. Además de formación académica, incluye un posgrado en gestión de conflictos sociales en Bolivia por la Universidad René Moreno, transformación de conflictos socioambientales en la Universidad NUR y la cooperación alemana. También posee una maestría en educación social y de gestión de recursos humanos en la Universidad René Moreno. Actualmente es estudiante del doctorado en negociación y mediación en el Instituto de Mediación de México. Esa es la trayectoria que tiene nuestro invitado esta tarde a quien damos la bienvenida. Estimado licenciado Rubén, bienvenido al programa de EDUCA. Muchas gracias, gracias por la invitación José Luis, un placer estar en este espacio y poder compartir con todas aquellas personas que se preocupan por la educación y que te siguen para poder comprender más distintos temas, distintas situaciones. Excelente, muchas gracias. Para dar inicio a nuestro programa, queridos amigos, vamos a ver un video precisamente. Gracias. 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 했어. ah ahí teníamos el vídeo en el cual veíamos una especie de enseñanza no un vídeo que un principio comienza con una parte muy silenciosa pero para ello vamos a darle la palabra a nuestro invitado al licenciado rubén mendoza que nos transmite para empezar un poco para poder llegar a las personas que nos están viendo de alguna manera que transmite el vídeo estimado licenciado rubén adelante por favor gracias bueno este recurso yo lo utilizo mucho para trabajar el tema de formación en mediadores trabajar con parejas trabajar con dirigentes y muchos otros sectores y personas no este vídeo refleja como nosotros educamos a nuestros hijos y educamos sin necesidad de ponernos en una pizarra o de aconsejarle educamos con el ejemplo la excelencia por educación es el ejemplo yo como padre como madre lo que haga y mi hijo vea como me comporte la actitud que yo tenga la forma en que yo me relaciono esa es la forma en que va a aprender y va a utilizar en primera forma nuestros hijos como forma de relacionarse entonces esto es importante antes de detallar y de hablar de la violencia porque porque aprenden todo todo lo bueno y todo aquello que no necesariamente es bueno no en este caso se aprende se puede aprender si alguien viene a buscarme le digo dile que no está ya le estoy enseñando a mentir no y conforme yo me comporte y él vea que me comporte y me imite él va a ir aprendiendo porque va a creer que es la forma en que tiene que relacionarse y en que tiene que actuar así es excelente reflexión con el vídeo queridos amigos está ahí para que podamos verlo y analizarlo primer elemento la violencia o todos los aspectos relacionados a la vida en este caso sin entrar en materia es aprendido y da aquí el especialista nos dice de alguna manera de manera de oa forma de introducción de que todo lo que nosotros hacemos como como adultos como personas de la sociedad influye en lo que transmitimos o enseñamos a los niños o a la niñez y en este caso a nuestros propios hijos bolivia es un país vamos a decir así de características conflictivas luego vamos a analizar por qué a qué se debe esa 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 característica de la sociedad boliviana somos un país que frecuentemente exporta la imagen de ser un país conflictivo de convulsiones de marchas de bloqueo de protesta de rebeliones y esto tiene mucho que ver con él con la convivencia pacífica del del individuo del ciudadano el día a día y para esto queremos darle cuál es su análisis referente a un contexto de país un poquito antes de comenzar a hablar de los conceptos específicos adelante licenciado rubén bien es importante comprender que el conflicto es producto es natural es producto de las relaciones de la interacción entre las personas no entonces es algo que siempre va a estar siempre va a estar otro aspecto importante antes de ingresar a ver cómo está nuestro país y analizar algunos aspectos es importante comprender que venimos de una cultura todavía muy fuerte patriarcal y yo diría de una una cultura de una forma de relacionarnos de un poder para simplificarlo para poderlo ejemplificar de mejor manera vamos a ver dos dos figuras imaginemos dos figuras de uso del poder el poder es natural está se da en toda interrelación humana de pareja padres hijos de compañeros y demás entonces como es una estructura social habemos personas que vamos ocupando distintos roles y de acuerdo al rol que ocupamos este rol puede venir cargado de viene cargado de un tipo de poder le llama arnold mindell el rango también entonces tú como persona luis yo como persona de tenemos distintas fuentes de poder por la edad por el color de piel por el aspecto económico por el seguro de salud por si soy hombre por si soy mujer etcétera 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 si vamos analizando cada uno y ponemos a dos personas en esos mismos ámbitos es muy posible que una tenga más poder que otra porque va a variar la situación económica en un contexto cultural la piel blanca es más reconocida más valorada en otro contexto no es así por ejemplo una comunidad indígena nosotros tenemos menos poder porque no somos indígenas no entendiendo que haya el contexto de grupos sociales más indígenas por decirlo así no entonces dependiendo de dónde esté el contexto las normas la construcción social la cultura que se ha ido generando pues en determinados ámbitos o roles que tenemos vamos a tener distintas fuentes formas de poder este este poder ya eso es algo como que arnold mindell le dice es una especie de droga a veces te gusta el poder y en la medida que más tienes más quieres más ejerces y vas alejándote más de la empatía más vas alejándote más del reconocimiento del otro del respeto al otro no entonces como una droga que te va ensegueciendo y al enseguecerte pues dejas de considerar ya factores más 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 de la relación horizontal empiezas a hacer mucho más vertical y desde allí empiezas a un poco dirigir o tomar decisiones que no necesariamente son buenas para todos que no incluyen a los otros y que no estás dispuesto tú a ceder porque también sientes que cedes poder de alguna forma no esto es un factor importante para todo lo que está pasando en el país y en todo lugar es un tema de cómo entendemos estas 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 relaciones no entonces si nosotros comprendemos y venimos de un aprendizaje en el que vemos que ser profesional es un referente que sólo siendo profesional voy a tener mejores oportunidades y además al ser profesional necesito el poder tener la maestría ahora o el poder tener el doctorado porque sólo así voy a tener posibilidades o mayores posibilidades de poder competir en un mercado no entonces es una es una también una una constante lucha por competir por obtener el espacio que necesitamos para sentirnos realizados y desde allí relacionarnos con los demás entonces estos factores influyen considerablemente en cómo tratamos al otro o a los otros bien y de allí podríamos ya entrar en la temática traer a Johan Galtung que es un estudioso uno luego estudioso del tema de la cultura de paz y la violencia y él nos menciona si me permites podría un poco compartir la presentación adelante entonces Johan Galtung nos 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 dibujó una pirámide y nos dice que hay tres tipos de violencia producto de esta de la forma en que se estructura la sociedad hemos dicho un principio que es más patriarcal que que otra en general no entonces nos dice es produce un tipo de relaciones y estas relaciones generan este tipo de violencia violencia directa que es aquello que vemos que conocemos es la de las agresiones físicas sexuales esa violencia directa que se ejerce por debajo de esa violencia directa hay otros dos tipos de violencia no que es la violencia cultural y la violencia estructural ya estos otros dos tipos de violencia no son tan visibles como la violencia directa son más sociales son más colectivas no la violencia directa se manifiesta a través del comportamiento en cambio la violencia cultural se manifiesta a través de las actitudes qué actitud tengo yo con el otro qué actitud tengo yo de acuerdo al estado de ánimo en el que me encuentre qué actitud tengo yo de acuerdo a mis estructuras mentales a mis maneras de pensar como hombre como mujer como adolescente como joven etcétera la otra forma de violencia la violencia estructural la violencia cultural las sociedades como se van organizando van definiendo normas van definiendo formas de entender las relaciones van definiendo formas de poder jerarquizar estructurar las relaciones entonces crean patrones de comportamiento incluso los norma y ésta se convierte en violencia estructural cuando se convierte en violencia estructural cuando ella incide en la negación de necesidades negación de las oportunidades donde crea diferencias entre unas personas y entre otras no si continuamos con la siguiente diapositiva puedo explicarle lo mejor puedo explicar exactamente esta de aquí como vemos existen dos tipos de comprender la violencia la visible y la invisible la visible está comprendida por la física o verbal conductas y actos violentos no que causan daño directo sobre el destinatario pero cuál es la violencia cultural las normas culturales es decir por ejemplo en tanto en tierras altas como en tierras bajas en determinadas comunidades hay costumbres le podríamos decir en las cuales proceden de una manera cuando una persona de la comunidad ha incurrido en falta no esta manera de proceder para sancionar por decirlo así ya implica castigo físico implica expulsión de la comunidad etcétera etcétera entonces esa norma cultural o aquí en tierras bajas el cepo por ejemplo no que es una especie de castigo físico que que practicaba en algunos 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 algunas comunidades no no sé si todavía lo hace entonces estas se establecen como parte de la cultura como una parte de de cuidar la sociedad y de poder corregir a quien no está enmarcado en los lineamientos que ella está constituyendo como sociedad el tema del lenguaje y simbolismo la forma en que le damos sentido a las palabras esta connotación que tiene mucha carga de violencia aquí en un pequeño paréntesis marcial rosenberg es una persona que ha trabajado mucho el tema de la comunicación no violenta él dice todo nuestro lenguaje todo el lenguaje que tenemos en general es violento es violento y aquí aplica a cualquier lugar y si nos pusiéramos a detener a estudiar como como decimos las cosas el tema no verbal para verbal el concepto que tienen estas palabras para nosotros la la carga emocional que le damos podríamos hilar más fino y comprender eh que también a través del lenguaje y el simbolismo podemos ejercer violencia no cultural la religión las creencias culturales eh en determinados grupos religiosos se permiten unas prácticas en otros no eh en por ejemplo en en alguna religión está prohibido celebrar los cumpleaños no entonces esto eh dentro de una familia que siempre lo ha hecho y que uno de los hermanos opte por esta decisión ya ya tiene su su incidencia en la cultura de esta familia y en el encuentro y otras situaciones no y también estamos con el tema de identidad que es otro factor que nuestro país está jugando mucho en la medida que pienso yo en la medida que más nos diferenciamos más nos complicamos en la medida que más nos diferenciamos más nos polarizamos si pudiéramos ver al otro no necesariamente como respetar su origen si es indígena si no lo es es citadino etcétera etcétera pero si pudiéramos ver en vez de ver un indígena ver una persona un ser humano y pudiéramos trabajar en este en 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 ese trato en esa relación del otro como ser humano como mi par eh es muy posible que podamos acercarnos mucho más que eh por ejemplo el tema de de hombre mujer si más que ver un hombre una mujer y sus diferencias por ser hombre por ser mujer viéramos una persona en el hombre una persona en la mujer la relación podría ser mucho más fructífera mucho más eficiente no de allí para traer algunos ejemplos el tema de la educación cuando integramos contenidos de tipo de contenido que trabajemos esto tú como educador podrás desarrollar mucho más ejemplos no como pedagogo el tema de la historia todos estos aspectos dependiendo de cómo se utilice pueden generar violencia cultural bien el tema de violencia estructural es cuando estas prácticas culturales en estos ámbitos que hemos estado mencionando generan exclusión generan explotación pobreza desigualdad marginación en exclusión en exclusión en exclusión en exclusión política cuando limitas la participación de las personas explotación económica cuando no tienes los accesos suficientes a los servicios básicos o cuando el sistema de justicia no es igual para todos entonces si nos ponemos a analizar estos aspectos en los aspectos estructural nuestro país como muchos otros porque no es sólo nuestro país muchos países de latinoamérica y del mundo todavía están enmarcados en una lógica patriarcal que más que sea una lógica donde el hombre tiene el poder o el hombre decide es una lógica de poder no de poder de uno sobre otro más parecido a la estructura militar en la medida que tienes un rango tienes un poder a más rango más poder no y en la medida que tienes menos rango está sometido al de mayor rango y el de mayor rango considera y acepta y obliga que te sometas a su rango eso para ejemplificarlo ahora eso llevemos a la familia llevemos a la escuela llevemos a la empresa a la organización y demás eso está ejerciéndose de tal forma que no 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 lo obliga pero yo soy tu jefe a ver quién es el papá en la casa tú eres mi hijo yo soy el papá no es lo mismo que decir mira hijo este como padre yo esto he vivido es una forma de manejarlo sabes que tienes el poder pero lo manejas de manera horizontal para poder empatizar para no poner a tu hijo por debajo como que no tiene la experiencia ni las posibilidades de pronto porque es joven y no necesariamente es así no entonces cuando tú me preguntas cómo ves nuestro país cada uno de los que hemos podido ahora estar presentes en este espacio y comprender la violencia cultural y cómo ésta se transforma y se consolida en violencia estructural podríamos decir en voz alta podría decir no todos ni tú ni yo hemos tenido las mismas oportunidades que otras oportunidades que otros para poder entrar a la universidad no todos podemos entrar a la universidad privada no todos en este momento tampoco podemos entrar a la universidad pública ahora es mucho más difícil antes costaba ahora cuesta muchísimo más no hablo de dinero hablo de todos los procedimientos y los estándares y otros factores que hay cómo puedes tú en este ejemplo universidad para ingresar a la universidad si la educación que se da en un barrio a otra zona de la ciudad no es la misma y quieres medir con los mismos estándares a personas que han salido bachilleros pero que no necesariamente han tenido el mismo nivel de formación no han tenido que ver los mismos contenidos ni han tenido las mismas condiciones para estudiar los jóvenes de barrios periféricos por ejemplo hablemos de un en algún caso joven que ayuda a sus padres porque son pobres porque faltan los recursos este joven no tiene el mismo tiempo ni las mismas condiciones ni los mismos materiales para estudiar como alguien que tiene las posibilidades entonces ahí estamos hablando de cómo está la violencia estructural y cultural consolidada y que va limitando va limitando mucho las satisfacción de necesidades no si aplicamos la escala de más lo pues de educación de alimentación de vivienda etcétera 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 ahora qué tiene que ver todo esto con el tema de 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 la violencia cultural estructural y y los conflictos y demás que estas situaciones se encuentran por la diferencia de género por la diferencia cultural por la diferencia cultural por las concepciones por las historias personales no entonces se encuentran y no necesariamente se compatibilizan y tú y yo y las personas no necesariamente estamos preparadas o abiertas para aplicar la empatía para empatibilizar o para comprender al otro de hecho estamos menos preparados para la empatía no es que no podamos estamos menos motivados incluso para la empatía porque porque como se ha pasado hambre se ha pasado frío han tenido que cambiarse de casa cada vez de alquiler en alquiler no has podido entrar a la universidad porque has reprobado dos tres veces no porque seas tonto sino porque no tienes el mismo nivel de preparación que otros no entonces todo eso genera lo que también aromín del menciona como leña seca una especie de resentimiento de insatisfacción y de allí que tú vas teniendo menos interés de comprender al otro cuando tienes que levantarte temprano agarrar el micro y como sardina no para poder llegar a un lugar y además tienes que transportarte hora hora y media cuando empiezas estás motivado pero cuando estás en el camino puedes ya no estar motivado puedes ya ver que todo lo que tienes que pasar para poder lograr cuando el compañero su papá lo trae en el vehículo full y no tiene que hacer estos sacrificios estos esfuerzos no el sentimiento de injusticia pues aflora entonces esto como ejemplo pero puede llevarse Luis a todos los ámbitos temas de relaciones que hay absolutamente a todos de pareja de padre hijo de trabajo y demás entonces esto no hace que podamos tener posibilidades necesariamente que nos faciliten al encuentro a la empatía y en la buena relación interacción y de allí que nuestras percepciones son totalmente diferentes y cuando éstas en se encuentran interpretamos que se contraponen no necesariamente es así y cuando interpretamos que se contraponen y no nos disponemos a resolverlo de manera constructiva porque ese es otro factor la mayoría de las personas en Bolivia podría decirlo ya o un gran porcentaje para no ser muy no generalizar mucho bien consideramos que ganarle al otro es el éxito que competir con el otro es el éxito no consideramos que por ejemplo en una negociación el que se lleva todo es un buen negociador sin importar cómo ha quedado el otro por ejemplo es una 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 concepción mucho más más de todo para mí y nada para ti egoísta egoísta sí me gusta esa palabra más egoísta ahora todo esto que estamos hablando el primer elemento veíamos en una primera parte la violencia se aprende el conflicto siempre va a existir es natural el conflicto se da también por relaciones de poder por divergencias y por otros tipos no de ahí puntualizamos que existen tres tipos de violencia entre ellos están la directa la cultural y la estructural de alguna manera complementaria gente sí pero en ese orden no directa cultural y estructural yo me centraría un poco más de repente en lo estructural que de alguna manera no está dando respuestas para poder lidiar con lo cultural y con lo directo yo centro centraría de alguna manera mi mi visión en la en la estructural puesto que si como nos organizamos como país como modelo de estado social político y económico no permite esas relaciones horizontales de entre bolivianos considerando mucho más las características interculturales e intraculturales que posee nuestro país es son condicionantes para que el tema de la violencia y los conflictos sigan o estén permanentemente podemos decirlo así es correcta la apreciación que hice hace un momento que que es necesario mantener ese mismo sistema modelo de de acuerdo social económico y político que tenemos en la actualidad o es necesario mirar desde ahí desde un punto de vista filosófico para que nuestro país reencamine vamos a decir así un nuevo una nueva forma de hacer país adelante en la medida en que hagamos más énfasis en las diferencias más nos vamos a polarizar mucho más menos vamos a entender al otro porque hacer énfasis en las diferencias es crear rivalidad es poner a unos sobre otros es darle poder a unos más que a otros es no dar las mismas oportunidades a a todos no entonces eh yo diría que 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 como país necesitamos el resultado que tenemos en este momento que 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 lo vemos lo vivimos no podríamos decir que bolivia es unidad yo no podría decir que es unidad yo podría decir que bolivia necesita trabajar para ser unida y tiene todas las posibilidades la pregunta es por qué no lo lo hacemos hasta ahora qué es lo que está impidiendo o qué podamos eh complementarnos porque no significa hacer lo mismo las diferencias que ya tenemos también su potencialidad pero hacer más polarización sobre la la las diferencias que tenemos o utilizar la diferencia para que unos sean mejores o peores que otros es polarizar y desde allí estamos como que divididos la violencia estructural para mí hay que trabajar en las dos en la cultural y en estructural en este momento la estructural está más en más enraizada en las normas pero en la práctica cotidiana seguimos viviendo patrones comportamientos que generan violencia entonces habría que trabajar en 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 ambos aspectos tanto en lo cultural como en lo estructural licenciado rubén me animo a poder eh yo sé que usted tiene una percepción completa de de estructural de este de este tema porque lleva años trabajando en esto a nivel de modelo de estado los modelos democráticos son adecuados para lidiar con este tipo de estructura de violencia cultural y estructural que me puede decir referente a ello este modelo de estado que tenemos actualmente aparentemente la democracia es lo más saludable para todos eh donde yo te voy a responder te voy a responder de la siguiente te voy a responder de la siguiente manera no voy a hacer énfasis en un modelo de estado voy a a a profundizar en qué entendemos por democracia Luis que me dirías tú si te digo que toda democracia en sí mismo es una dictadura yo estaría en lo correcto eh afirmaría exacto eso por eso me atrevo a cuestionar si verdaderamente es el modelo adecuado para el tipo de país con las características culturales que tenemos es como si preguntáramos eh por ser papá soy soy buen papá por ser mamá soy buena mamá no soy un papá soy una mamá como reconozco yo que soy padre como entiendo yo el rol que tengo como padre el rol que tengo como madre y como ejerzo ese rol como padre y como madre eso marca la diferencia pienso yo que no necesariamente en nuestro país es si el modelo es el más adecuado no es el más adecuado es como los gobernantes las autoridades de turno quienes tienen posibilidades de tomar decisiones entienden eh que tiene que ser la democracia ¿no? para mí cuando te preguntaba si si toda democracia en sí mismo es una dictadura para mí es claro que así es porque generalmente quienes gobiernan gobiernan para su sector gobiernan para que lo que ellos consideran que es lo más adecuado eh no es una democracia directa es una democracia delegada decimos porque tenemos representantes representantes que vienen de los sectores nuestros con todas esas cuestiones que acabamos de ver vienen con estructuras mentales que todavía necesitan trabajarse necesitan desarrollarse pero tienen ahora poder y si consideramos los efectos del poder el poder es como una droga el poder el poder te 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 fortalece y te cega a la vez entonces eh no no nos falta trabajar la madurez política la madurez del liderazgo para que podamos usar este poder eh para el beneficio para el bien común para todos tratar de alcanzar a todos los que sea posible con nuestras tomas de decisiones con la participación eh en varios lugares en los que he estado cuando cuando hay problemas eh por ejemplo en en un barrio y dice y y bueno y digo bueno entonces cómo vamos a hacer para resolverlo una pregunta como esta la gente dice hay que convocar a la gobernación hay que convocar al municipio bien y ellos van a resolver o sea es otro tema pensamos que el gobierno eh local departamento nacional tiene que resolvernos todas las situaciones eso también es una una un tema cultural no es decir nosotros somos parte de la solución de los problemas y estas estructuras estatales eh pueden coadyuvar a la solución que nosotros podamos plantear pero también es 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 una especie de que como que nos enseñan o nos dejan por sabido que el estado es el papá el papá sabe lo que tiene que hacer y los hijos que somos la población solo tenemos que acatar y seguir las órdenes así es adelante 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 por favor continúe sí entonces eh de allí que que me de allí que el 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 la gente pues queda así como que como que tendiendo la mano o esperando que el estado que nunca va a poder resolver las necesidades de todas y de todos los habitantes de de su gobierno porque no hay en el mundo un Estado que pueda llegar allí. Entonces, nada, estamos sobreviviendo. Y como también hay pobreza, hay mucha pobreza, y ahora más desempleo, entonces la gente está sobreviviendo. Eso hace que nos comportemos más egoístas, como traías esta palabra hace un momento, con el vecino, con los demás. Me está importando el vecino, me está importando el barrio, me está importando la comunidad, porque tengo que llevar el pan para la casa. Esta es otra situación que hace que no tengamos posibilidades de participar también. Así es. Realmente, el tema que nos llama hoy, lo valoro mucho, puesto que hacía falta, y hace mucha falta en todos los niveles sociales, analizar este tema de la violencia y la transformación del conflicto. Queremos contextualizar un poco, estimado licenciado Rubén, Bolivia ha empezado este año 2023 con una serie de convulsiones y conflictos, los vamos a mencionar ahora, pero también vamos a ver a dónde responden a la violencia directa, a la cultural, a la estructural. Arrancamos más o menos el mes de febrero, marzo, y algo que duró bastante tiempo fue el conflicto del magisterio, tanto urbano y rural, con el Ministerio de Educación, en aplicación o en el tema de la currícula educativa. Posteriormente a esto, Santa Cruz tiene una serie de movimientos políticos en los cuales se pone, se le da cárcel al gobernador del departamento, generando un caos y una convulsión total en el departamento de Santa Cruz, cuya reacción no justificamos, digamos, ni para bien ni para mal, pero ya hay una reacción producto de algo, ¿no es cierto? Y el gobierno, que es el llamado a manejar la situación con hidalguía, con control, con serenidad, lo que hace es reprimir a una sociedad cruceña, en complicidad, vamos a decir así, de alguna manera, de otros sectores. Posterior a ello, vemos el desencadenamiento de una serie de violencia a nivel escolar, casos de bullying, casos de violencia en la familia, de parejas, casos de que hoy le llaman feminicidio, no estoy muy de acuerdo con esto, infanticidio, por no decir, se mata a la gente sin importar la edad. Y otro tipo de desencadenamiento de violencia. Y todo esto nos llama en la actualidad. ¿Cuál es su análisis referente a estas situaciones que hemos venido llevando en el caso de Santa Cruz de la Sierra? Bueno, los casos que trae se mueven entre los tres ámbitos, ¿no? La directa es básicamente aquella que causa daño físico o psicológico. Causa daño, es decir, hay hematomas, hay heridas, etcétera, etcétera, ¿no? Es la directa. La cultural y estructural, el ejercicio de poder, ¿no? O sea, están presentes todas. Ahora, hablabas del bullying, que era algo bastante concreto que también es tu último. Quisiera hablar un poco sobre el bullying y hablar también sobre la violencia en la pareja o el feminicidio que tú traes. Entonces, cuando hablamos del tema de bullying, lo que pasa en el colegio es el reflejo de cómo está nuestra sociedad. O en la universidad, es lo mismo. Claro, o en la universidad. Es el reflejo de lo que se está viviendo, ¿no? Los hijos en la escuela reflejan en gran medida el comportamiento o como consecuencia del comportamiento de los padres o del trato de los padres. La escuela puede fortalecer y hacer énfasis en valores, pero es en la casa donde se educan los valores fundamentales. Yo me pregunto, ¿cuántos padres de familia les enseñaremos a nuestros hijos a ser solidarios, a ser empáticos, al compromiso social? No tengo datos, no podría decir si es así, no es así. Pero un niño que en las instituciones socializadoras, la comunidad, la familia, la escuela, no aprende a ser solidario, al compromiso social, del bien común, el respeto al otro y demás. Además, es muy probable que en adolescente o en joven sea una persona que puede llegar a los niveles inimaginables de ejercicio de violencia. Porque no está aprendiendo a sentir al otro. No reconoce al otro como su par. Bien, no digo que 100% sea así, digo que es lo más probable que pueda darse. Es apático. Como no ha aprendido ni de los padres ni su propia experiencia o la escuela no le ayuda a compartir, a comprender el dolor del otro. Entonces no va, cuando sea más grande, no lo va a sentir, no lo va a pensar, no lo va a imaginar. Y de allí que esto avanza. Para poder trabajar el bullying en la unidad educativa, estamos teniendo una experiencia en una unidad educativa. Ahora, estamos primero trabajando con los docentes y plantel administrativo para comprender la violencia, entender de dónde viene. Este triángulo es clave para él. Y desde allí ver qué puede hacer la unidad educativa. Porque si comprendo que la violencia solo es la agresión física, psicológica, tal cual, y voy a tratar de trabajar allí, no la voy a resolver. Tal vez contendré, tal vez actuaré en determinadas situaciones, pero no voy a conseguir transformarla. Necesito trabajar en los factores culturales y estructurales. Entonces, cuando ya los docentes y el plantel administrativo y tal vez la representación de la junta escolar puedan comprender de dónde viene la violencia, cómo se la genera. Y desde allí, cómo se está viviendo en la unidad educativa, ellos puedan generar estrategias y acciones para trabajar en el ámbito cultural y estructural. Y de allí generar condiciones que puedan ayudar a prevenir el tema de la violencia y también condiciones para tratar, porque eso no garantiza que no se puedan dar situaciones de bullying. Y saber cómo tratarlas y con qué enfoque, porque hay el enfoque de sanción y castigo y hay el enfoque restaurativo. El enfoque de sanción y castigo lo más probable es que genere resentimiento. En cambio, el enfoque restaurativo es más, lo más probable es que genere empatía. Entonces, de allí el personal administrativo de docentes pensará en las estrategias más adecuadas para trabajar esto, en lo que a la unidad educativa puede y compete y alcanza a hacerlo. Eso sería el tema del bullying, ¿no? Ahora me voy al tema del feminicidio de las parejas. Hay mucho para hablar. Yo solo voy a traer algunos aspectos que para mí considero que son como que resaltan más para estas situaciones. Bien, conocí un caso, no puedo entrar a detalles ya, de una señora que tuvo una pareja, tuvo un niño y luego no podía hacerse cargo. Le pidió a su mamá que hiciese cargo, o sea, la abuela se hacía cargo. Luego empezó otra relación, tuvo un niño, una niña, y no podía con la situación. Cuando ya nacía el segundo, el papá no aceptaba que era su niño, la familia la rechazó, etcétera, etcétera. Y la mamá no podía encontrar trabajo, no podía hacer mucho con los dos niños, más la niña que estaba con la abuela. Y todo esto le generaba una situación bastante, no me puedo ni imaginar cómo se sentía. Pero esta persona hizo cosas terribles con uno de sus niños por esa situación que estaba viviendo. ¿Por qué traigo esto? Porque tanto hombres como mujeres acumulamos leña, leña seca, de situaciones que nos han herido, que nos afectan, que nos producen frustraciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con toda esta leña, y además que no sabemos dialogar, eso es otro tema, como mediador he atendido como 600 casos en temas familiares y otros, y he comprendido que de todas las causas, que son importantes todas, una que es como común denominador para que la pareja llegue a escalar a situaciones críticas de violencia y demás, es el tema de comunicación, no sabemos comunicarnos, reclamamos, gritamos, nos enojamos, y eso solo es más leña seca para la situación que se está viviendo. Y allí, sea hombre o sea mujer, cae fácilmente, pierde el control, vive raptos emocionales o secuestros emocionales y no tiene necesariamente conciencia, sino reacciona y pueden hacer cosas impensables, podemos hacer cosas impensables. Entonces, de ahí la importancia de que tú, yo y todas las personas, porque todos hemos tenido situaciones que pueden afectarnos, como todos somos diferentes, puede haber cosas que a unos les afecta más y a otros menos. Como sea, somos afectados, tocados por situaciones y no sabemos perdonar, porque creemos que perdonar es una debilidad, porque creemos que perdonar es hacer bien al, vamos a poner entre comillas, al enemigo, al otro que supuestamente que me pudo haber hecho daño. Cuando perdonar es volcar la página, es poder sanar uno para poder estar mejor en lo que te toca vivir de allí para adelante. En cambio, si no perdonas, si no vuelcas la página, si predomina el resentimiento, no es posible establecer una mejor relación, porque te vas a relacionar con toda esa carga, con toda esa situación, con toda esa historia, y desconfías, y maltratas, y juzgas, y etiquetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que necesitamos, como Estado, municipio, gobernación, gobierno nacional, preocuparnos más por el tema de la pareja, de la familia. El otro día estábamos en un taller con juntas escolares del Plan 3000, un proyecto para poder trabajar el tema de la violencia, y se veía que, por ejemplo, en toda unidad educativa podría ser importante que hubiera formas de resolver los conflictos, formas pacíficas, constructivas de resolver los conflictos, de canalizar estas diferencias. Sería bueno que pudiera haber apoyo emocional por la crisis, por las violencias estructurales que hay muchas en nuestro país. Ya los niños no están bien, los padres no están bien. Si alguien pudiera elevar un dato de cuántas familias desintegradas, o ahora, como le podríamos decir, ampliadas, hay producto de estas situaciones, nos puede sorprender la cantidad. Entonces, es un escenario bastante complicado, estimado Luis. Gracias, gracias, estimado Alicentro. Tenemos excelentes apreciaciones y puntualizaciones en torno a esto. Hay un comentario, más allá de una pregunta, el rol que juegan los medios de comunicación, es decir, el entretenimiento social, vamos a llamarlo así, de la famosa televisión y las redes sociales. ¿En torno a qué? Yo hacía un contraste el otro día, justamente, entre lo que consumimos en Bolivia en noticieros y lo que se consume en otro país. Lo que consumimos en torno a entretenimiento y lo que se consume en otro país. ¿A qué quiero llegar? Nosotros vemos medios de comunicación en la actualidad, donde las noticias en torno son 50-60% problemas del gobierno, que todos son violencia, casos de matanza, de asesinato, de robo, de narcotráfico. Y el entretenimiento que más vende es la acción, la metralleta, la violencia del ciberespacio, vamos a decir así, las guerras. Esto, ¿qué rol juega en una sociedad? ¿Es saludable o no? Por una parte, esa pregunta. Y la segunda, en la actualidad, podría yo afirmar que la violencia estructural, dada esa exclusión, esa explotación que existe, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la exclusión de la política, la participación es limitada, la explotación económica, es decir, la violencia económica a nivel de Estado, vamos a decir así, el acceso limitado a los servicios básicos y a los sistemas de justicia que son sesgados, estaríamos diciendo prácticamente que ese tipo de violencia estructural es la que en la actualidad están padeciendo a la cabeza de Santa Cruz y por qué no así decirlo los otros departamentos. Por eso la pregunta al principio era, ¿no? ¿Es el modelo de Estado adecuado para el país que necesitamos? ¿No? Y veíamos ahí que de alguna manera todo lo que afirma esta teoría de la violencia estructural prácticamente se ajusta de forma cabal a todos los sucesos que ocurren en la actualidad. Adelante, por favor. Los medios de comunicación son entidades socializadoras también, ¿ya? Y son los responsables, son fuertemente responsables, no son los únicos, son los fuertemente responsables de difundir, promover, enfatizar, normalizar la violencia. Y allí sumamos las redes sociales y si el contenido del cual puede estar haciendo uso nuestros hijos, los jóvenes o las personas como nosotros, está también afirmando estas situaciones de violencia. Totalmente, totalmente. Entonces, si a esto lo sumamos, todo lo que estamos viviendo ya por violencia estructural, por las estructuras que tiene nuestro país, por las dinámicas sociales, por las estructuras nuestras sociales, las estructuras de relaciones y demás, la situación podría entenderse como bastante complicada. Bastante complicada. Complicada. Eso podría decir en relación a los medios y la situación. Y es que es necesario, estimado Rubén, es necesario mencionarlo así, ya que nosotros vemos las secuelas de lo visible, lo que ocurre en la familia, lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre con los niños, ¿no? Y ahí el trabajo airado de las organizaciones no gubernamentales en trabajar en pro de la niñez. Pero todos atacan ya al resultado, en realidad, pero el problema de fondo está atrás. Y ese es el que hay que, a ese señor es el que hay que sentarlo y decirle, mira, tú estás ocasionando esto, esto, esto. ¿No es cierto? Porque, bueno, nos aparecen con show, con cumbres, con reuniones a nivel político, una reunión multisectorial, cuando el problema se genera precisamente ahí, ¿no? Entonces, ese elemento es clave saber, enfocarlo, visibilizarlo, de dónde nace la violencia. Y no con la finalidad de cegarla, sino de saber de dónde nace y que estos actores políticos puedan, de alguna manera, reflexionar y ver a ese nivel, a ese nivel de toma de decisiones, cómo cambiar la situación. ¿No es cierto? Aquí, Luis, yo quiero interrumpirte con lo siguiente. En mediación, en conciliación, en negociación, que son los temas que más trabajo, se dice lo siguiente, ¿no? El otro es tu principal aliado para conseguir tu mejor resultado. ¿Ya? Aquí podríamos decir, en general, que hay dos partes. El gobierno y las autoridades que están en él, en ejercicio, y la población. Dos partes. Si la población considera que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver las cosas, que es su función, su obligación, y se queda esperando, ya perdió. Ya perdió. Ya perdimos. Ya estamos fritos. Y nosotros tenemos que hacernos responsables. Buen elemento. Tenemos que hacernos responsables. La propuesta. Claro. Tenemos que hacernos responsables. Sí. Pero también en comprenderlo, ¿no? Lo que pasa es que no estamos solucionando todavía, pero si nosotros le damos el poder al otro, al otro, para que ellos lo resuelvan, ya hemos perdido. Ya hemos perdido. Porque o no lo resuelven o lo van a resolver como ellos quieran, pero no necesariamente es como lo necesitamos. Así es. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos parte del problema, que es nuestro el problema, y que necesitamos del otro para resolverlo. Si nosotros no reconocemos al otro como mi aliado estratégico para obtener mi mejor resultado, ya estoy débil, ya he perdido prácticamente. Así es. ¿Algo más que quiera agregar, estimado, ya para estar cerrando, licenciado Rubén? Adelante. Dos cositas. Costa Rica, dice que tiene, no lo conozco, tiene un modelo de cooperativismo. El cooperativismo es una forma de ser comunitario, de ser comunidad. Exactamente. O sea que no dudo que eso pueda funcionar como tú lo comentas, que allí está muy bien y no has sabido de situaciones que hubieran complicado la gobernabilidad, etcétera. Entonces, me parece... Muy interesante para ponerle los ojos, sí. Exactamente. Si hiciéramos una encuesta o un grupo focal y preguntamos a la comunidad si ellos pudieran tomar decisiones para el país, qué hicieran, es muy posible que te digan yo por qué tengo que tomar decisiones. Que lo haga el gobierno, ¿no? Este, no nos consideramos parte de la activa de la sociedad. Sentimos que, pareciera que sentimos que no tenemos derecho a participar en la construcción del tipo de sociedad, del tipo de economía que queremos. Se están creando y se está entregando, no sé si entregando, tal vez no es el término más adecuado. Se está concesionando nuestros, el litio, el salario, varias otras, el mutún y otras, y otros recursos naturales estratégicos de mucho valor. Pero el ciudadano, es en las noticias que sale algo, alguna persona que opina, pero el ciudadano dice, ¿yo qué tengo que ver con ello? No nos sentimos parte y no nos imaginamos el alcance que puede tener para todos o el perjuicio que puede tener si es que, por no conocer cómo se está dando estos procesos, a quiénes se está entregando estas empresas, ¿cuál es, qué, cuáles son, qué es lo que vamos a percibir de estas empresas, ¿no? en otros gobiernos, en otras situaciones, se ha visto que han hecho la, le llaman la nacionalización, que ha sido una especie de renegociación, y no ha habido mayor problema, excepto en aquellas que se han tomado a las empresas, en aquellas que han entrado en la renegociación, han mejorado nuestros ingresos. La pregunta es, ¿cómo se habrán negociado estos acuerdos? ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Estamos vendiendo en materia prima? ¿Somos parte de las utilidades de la transformación de la materia prima? ¿Hasta dónde alcanza nuestra participación como bolivianos? Y no conocemos nada de esto. Y no sentimos que debamos hacerlo. Realmente estamos con mucho circo, con mucho pan, para que podamos estar, y además tenemos que agradecer por ello, ¿no? O sea, complicado. Ha sido nuestro invitado en esta tarde, licenciado Rubén Elvis Mendoza Aiza, especialista en lo que es diálogos sobre violencia y transformación de conflictos. Recuerde que usted puede seguirnos a través de radio, radio, televisión y redes sociales, a través de Canal Cotas, Canal 27, Canal 21, en Solo Noticias, Radio Éxito, Radio Universal y Radio La Voz Universal en redes sociales y a través de la página del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Altyazista,